hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como habrán visto en miniatura en título como bien en pantalla viene de manchester city la cosa y en estos días si es hablar de manchester city es hablar de lionel messi este vídeo tiene dos partes que van a salir el mismo no sea es parte del mismo vídeo pero dos secciones una en donde yo les voy a comentar cómo encaja para mí en el esquema de guardiola leonel messi y después el experimento no sea de ver a messi en el city y cómo funciona durante la temporada al mando de pep guardiola así o sea lo que hicimos acá en primer lugar van a ser dos partidas que parten desde el mismo save desde el mismo archivo en los cual uno grabé conmigo sustituyendo al manager del city y en otro este sin sustituirlo para poder avanzar la partida y simular la vamos a empezar con lo que yo creo que es lo importante también de ver bueno dónde para mí este encaja messi en el esquema del city un sitio que en esta temporada al menos de lo que tiene hasta ahora ha tenido la vuelta de angeliño cedido ha tenido este el fichaje de natana que obviamente la llegada de ferran torres y por supuesto en todo caso la del mes y vamos a ver si esto se confirma o no siempre vamos a hablar en condicional porque esto no es oficial y mucho menos sí pero bueno los rumores apuntan a que finalmente vaya a llegar a manchester city hoy en un par de horas van a tener otro vídeo o ya lo tuvieron depende dónde vamos a hablar de el otro equipo presuntamente interesado en el concurso de lionel messi vamos a ver qué sale de eso bueno decir que haya paz y cómo juega de guardiola lo van a tener van a tener dos como juega de guardiola uno será sobre el barcelona del sextete y el otro será sobre el manchester city esta última temporada tengo ganas de hacer también el del bayern capaz que hacemos una trilogía en un mismo día subir los tres pero por lo pronto esos dos los tengo bastante cocinado ya haya paz porque quiero que cierre el periodo de fichajes para hacer algo mucho más decente si entonces tratar de ver buenas similitudes y cosas con ese equipo después por otro lado los de bayern y barcelona en todo caso lo voy a hacer con esos mismos equipos tratando de tener jugadores similares a lo que eran en esa época en fin una cantidad de cosas que tengo que aclarar que después lo van a ver pero para que no me pidan ahora y cómo juega de guardiola este porque ya ya vendrá ya ya estará si no será muy distinto lo que van a ver ahora bien city sólo paro sí y voy a empezar a explicar si por qué los que están con en rojo son los que están de vacaciones y por las dudas por la fecha de la partida que es el 29 de junio de 2019 en mi caso que he visto este city que en realidad planta obviamente un portero cierre no que funciona casi como libero dos centrales y después dos carrileros bien profundos y que tanto en la salida como en la tenencia de pelota se paran bastante adelante casi en línea interiores por lo tanto carrileros completos para ambos tanto cancelo como angelino las salvedades del caso creo que angelino viene a ser una hermosa temporada en salvo y va a ser el dueño lateral izquierdo por fin para guardiola un lateral izquierdo de nivel porque benjamin mendy la verdad no tuvo el nivel que pensamos muy muy este jodido por las lesiones pero además sin chenco no es originalmente lateral ni carrilero entonces por primera vez va a tener un tipo en esa posición bastante bueno y en su posición natural y por el otro lado puse a cancelo porque es el que tiene el rol perfecto para el lugar pero puede jugar a kai walker perfectamente y de hecho en mi consideración kai walker creo que es el titular para guardiola dos defensas laporte stones derecho y zurdo laporte tuvo malas actuaciones de temporada pasada entonces acá apareció por eso aparece el fichaje de de natana que de hecho prefiere jugar en la izquierda obviamente siendo surdo para tener el mejor perfil esto por su lado es raro porque dice que también prefieren jugar en la izquierda yo no sé si stones es este es de hecho así que ahí habría que ver cómo cómo funciona en su cabecita esto o si se corrige porque en realidad le debería gustar más estar en su perfil más allá de esto ellos dos por ahí yo lo coloco a rodrigui de pivote me parece que es un buen lugar para situarlo a él para que sea está en la base de la jugada para que controle la salida del equipo y por delante de él un todoterreno que es el caigundo que acompañe la salida pero también que tenga la capacidad de presionar arriba y de llegar desde segunda línea como un buen todoterreno y un metzala que es kevin de bruin que vende bruin como metzala es divertidísimo porque como verán tiene bueno tiene todo para hacer todo no pero visión 20 técnica 17 regate 15 pases 19 todos los atributos que están marcaditos como que son vitales para el puesto en los cumple pero la perfección entonces se adapta muy bien maneja los dos perfiles es de los mejores jugadores del mundo este no tenemos mucho para hacer y ya por ponerlos en esos roles y en esas posiciones ya genera una conexión con con gundo en lo cual está muy bien por izquierda rajim sterling delantero interior que ataque que sea profundo que ataque el arco y el cuna bueno de delantero avanzado también como delantero bien adelantado lo mismo no gol puro gol y que vaya para adelante el tema es bueno donde entra messi yo en un momento pensé en ponerlo acá en colocarlo en esta en esta posición porque me parecía genial darle el carril libre para cancelo y que él se mueva en la zona de hundo donde bruin agüero lo acerco a sterling lo acercas al fútbol pero después pensé que si vos lo pones ahí si si vos lo tiras para adentro lo que haces es liberar de mucha presión al lateral el lateral rival pasa a ser un jugador que va a defender casi mano a mano con el otro lateral si y el extremo rival generas una superioridad para el rival porque el extremo rival queda liberado de presiones porque no hay nadie para hacer un 2-1 por lo tanto no tiene que ocuparse de la marca y por otro lado a su vez es un jugador que generas que liberas para la presión del rival entonces dije no vamos a ponerlos los dos acá que tengan distintas funciones como dije carril completo canceló termina como extremo las jugadas en esta zona y a mí se lo pusimos de interior inverso un interior inverso que va a tener como particularidades que no trae el rol que tenga la capacidad de variar la posición que tenga cierta libertad me encantaría antes había un un botoncito una barrita en el fm que era la libertad creativa y vos si le aumentaba si ese slide lo ponías al máximo el jugador básicamente hacía lo que se le cante y se lo ponía al mínimo era muy estricto al juego no se podría entender cómo tomar más riesgos acá y puede ser pero no es lo mismo si variar la posición es lo más parecido pero tampoco es lo mismo si todo barrio me gustó como para dejarlo porque arriesgarse en el pase balones complicados balones a hueco este así que eso puede estar interesante recortar ese dentro es obvio situarse más cerrado una presión insistente y no mucho más así que messi ocupe esa zona de arranque y después conforme avance la jugada se cierre con balón o sin balón porque va a pasar juego cancel este sería mi manera de ubicar a lionel messi en el en el contexto actual del manchester city hay muchas otras variables la balear el falso 9 de que aparezca de sacar a güero y a gabriel jesús recuerden que algún compite en ese puesto con el brasilero que los dos han rendido muy bien sobre todo abril jesús en instancias de champions eliminatorias ha tenido grandes rendimientos entonces ha puesto interesante la lucha y messi ocuparía ese lugar yo no sé porque me parece que si uno de los de los factores que pueden incidir en sus fichajes agüero sacarlo de juego con él sería como como un poco fuerte no sé es como me quedo si se queda suárez pero suárez es suplente bueno esto es lo mismo no no debería ser suplente agüero en este equipo más allá de la calidad no o sea primero por la calidad porque según el histórico del club más allá de esto esa era una opción y que aparezca como delantero interior en ataque igual que sterling que aparezca bernardo silva rial mares serrán torres si lo mismo por acá lo que puede cambiar también es la aparición de este phil foggen por por kevin de bruy eso también puede pasar o que pasé segundo un lugar acá y a la parte de pivote y que y que aparezca foggen ahí contra equipos mucho más débiles que aparezca fernandinho pero bueno centrados en messi creo que la interior inverso es es el rol y la mejor posición que lo podemos poner puede ser también jugar adentro en un 4 2 3 1 si sacar el pivote y poner a un extremo pero también nos quedamos en un pivote quiénes son los mediocampistas acá en rodrigui de bruin y rodrigui muy lejos de esta zona perdemos uno en la presión acá ganamos uno acá es verdad pero también lo perdemos acá de vuelta porque messi si algo le caracterizó en esta última etapa en barcelona es la desconexión en la presión una vez que superado por la pelota si eso es uno de los grandes problemas de barcelona de estos últimos dos años entonces en ese sentido creo que esta es su mejor posición que le da mayor equilibrio al equipo que genera triángulos por todos lados acá si de este lado de este lado de este lado de hecho este lo podíamos marcar todos pero genera muchos muchas conexiones entre todos los jugadores mucho mejor que en cualquier otro sistema así que yo creo que esto puede ser lo que lo que podamos ver del del equipo en esa temporada así y en el mes y finalmente se queda en fin la segunda parte del vídeo la que viene ahora es bueno a ver cómo funcionó me sigan las órdenes de guardiola durante toda una temporada a ver si ganaron la champions a ver si generaron algo más este y a ver si el proyecto con messi este levantó un poco yo creo que al menos en liga van a dominar pero habrá que ver cómo funciona bien vamos a ver cómo le falle en él en el sitio y acá no vemos ninguna ninguna pista así que bueno de últimas somos un poco un poco este positivos en relación a esto inglaterra premier league y si campeones de liga 86 puntos uno más que el liverpool dos más que el tottenham tuvo muy peleada de la liga se la termina llevando el manchester city lionel messi el mejor jugador de la liga 7 95 para lionel que no sólo domina la liga española sino también domina la premier así que vino parejito agüero 18 goles tres menos que mousala que terminó primero en la tabla de goleadores messi 10 mvp uno menos que harry kane 19 veces la valla invicta para para ederson vamos a ver cómo le fue al equipo en general obviamente ya no es el jugador clave messi es interesante eso tan 4 2 3 1 o sea 4 3 3 en realidad perdón este es lo que lo que juega guardiola así que eso no cambia así que me si tiene que haber ocupado acá el espacio de silva si lo tiene 43 partidos hay que ver capaz que jugó por adentro también ahí habría que ver vamos a ver cuántos partidos jugó messi bueno acá lo soltamos por partidos es el tercero está jugó ahí messi en 49 partidos 17 goles 12 asistencias terribles números para para messi 29 goles metió en la temporada bueno habría que ver cuántas asistencias de messi son goles de agüero a ver si eso reforzó pero igual bernardo silva 12 13 kevin de brun 16 asistencias una barbaridad los dos con grandes rendimientos individuales que obviamente hacen rendir el colectivo no después a ver si en asistencias es kevin bernardo lenel después régimen sterling agüero mundo dan pocas participaciones de tener recién aparecen acá con tres nomás mendy y sin 5 angelinho tiene tres también a ferran torres los se dijeron yo canceló dos así que poquito a poquito 36 partidos creo que jugó base que kay walker si que jugó 20 así que poco bien goles dupla argentina para golear sergio agüero y y en el messi vamos a ver también sus partidos a ver hasta dónde llegaron ganaron la community shield 3-0 bien messi 7.7 ese día metió alguna asistencia no tres ocasiones creadas y dos pases clave partido 68 minutos interesantes 5.4 de adrián que atajó que seguramente está lesionado a lison en el comienzo de la temporada para tasaray grupo napoli y rb salzburg tranquilo ganó los 6 para los 6 partidos si ganó todo después siguió avanzando en las copas 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 y avanzando champions bayern 0-0 la ida 2-1 la vuelta 2 goles de régimen sterling ese día messi no jugó ni estuvo en el banco no jugó ni estuvo en el banco meses ella raro capaz de coincidió con alguna lesión después hay que verlo en el medio vi que ganaron la f la sire f el cap al chelsea 2 a 0 messi a los 19 y kai walker messi con gol y asistencia en una final contra chelsea a chelsea le tomó mucho los puntos históricamente al parecer es el gol y asistencia para que hay walker la otra asistencia la puso rodrigui en equipo que salió con stefan walker fernandinho central stones mendy rodrigui de pivote de brewing bernardo león el mes y sterling y agüero angeliño entró a los 51 y se fue a los 79 lesionados pobre tipo chelsea que estaba espeso no es el chelsea de la temporada que viene con belchilwell con pulis y si es timo bernard está heavy ese chelsea a ver cuartos bueno cuarto de fake up afuera contra el liverpool sin messi supongo que en este momento estuvo lesionado porque no jugó acá acá no jugó acá no jugó así que no estuvo disponible acá jugó y seleccionó acá está la lesión que paja lesionarse contra el bristol en quinta ronda de fake up en octavos de final pero bueno juventus cuarto de final douglas costa ya volvió messi pero 6.5 y juventus afuera dival y ventancur expulsado a los 74 shows canceló messi 7.2 pero para afuera y después ya no quedó más temporada la terminaron cerrando con dos empates justiniana pero claro le ganan a tottenham sacan ventaja contra un rival directo y después se ve que en las últimas dos no pudo alcanzar los al liverpool hay que ver las últimas 12 city chelsea 1 a 1 y liverpool liverpool viernes no para ganar el liverpool se acerca un poquito igual lo podemos ver acá mejor puede estar hasta 32 sigo en segundos y tottenham iba primero uy que el frío típico de esta gente del norte de londres y al final terminan todos subiendo claro este terminan todos ahí pero impresionante qué nivelazo en el final muy buena liga se ve porque fueron bastante cambiantes aunque el city fue aunque perdón el liverpool fue primero una gran cantidad de fechas consecutivas pero después no aguanto a la toma vamos a ver lo de messi con lo de las lo de las lesiones para ver no voy a buscar acá directamente ya estaba messi historial lesiones acá acá contra bristol cuatro semanas y después cuatro semanas más en el final ya de la temporada en mayo así que estuvo dos meses afuera casi el último mes ya con menos partidos las tres se le dieron hijo de la madre pero bueno no tuvo la temporada pero fue interesante igual en este en este rol jugó por afuera eso seguro este así que bueno ni tan mal con guardiola completa una temporada de una media bastante alta de 7 90 si producto todas las competiciones que tiene ahí pero 186 en champions 7 95 en premier es una barbaridad casi 8 puntos de media por partido sea su incidencia es mucha así que espectacular el rendimiento vamos a ver cómo le va si llega a la premier ley gente en comentarios me dejan dónde piensan que va a cuadrar mejor en unas horas tienen el vídeo del inter a ver si en el inter también hace este rendimiento lo mejora así que van a tener ahí para poder comparar pero los comentarios me dejan ustedes donde piensan que van a rendir si va a rendir mejor en el city si va a rendir mejor en el inter si piensan que va a ir otro club para qué club piensan que van a ir que va a ir perdón messi si si se va a quedar en barcelona en fin todo esto lo dejan en comentarios donde vamos a extender la conversación más allá del vídeo y obviamente pueden suscribirse canal si no están dejar su like obviamente que sirve y ayuda y mucho y seguirme en twitter arroba registra 13 fm gente nos vemos en próximos vídeos abrazo grande chau chau recuerden que en unas horas tienen el inter y y y y y Gracias por ver el video.